Vamos de inmediato al Congreso de la República, donde se recuerdan los comandos Chavín de Huantar y también serían de homenaje a los rehenes sobrevivientes de ese operativo. Omar Figueroa. Sí, continuamos aquí en el hemiciclo Raúl Porras Renechea y se procede a reconocer y otro dar una medalla a los rehenes de la Embajada de Japón que es un total de 128 personas las que asisten el día de hoy para ser reconocidas es el expresidente del Poder Judicial, don Hugo Sivina, quien también estuvo de rehén y ahora se procede a otorgar también el reconocimiento al doctor Mario Urrelo Álvarez recordemos que se rescató a 72 rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA el pasado 22 de abril de 1997, por eso se recuerda a los 21 años de esta gesta histórica que prácticamente eliminó al movimiento revolucionario Tupac Amaro las dos bajas que han sido reconocidas el día de hoy y cada año se recuerda a los comandantes Juan Valerre Sandoval y Raúl Jiménez Chávez se encuentra presente en esta ceremonia el presidente del congreso Luis Galarreta, así como el almirante en retiro Luis Gianpietri, quien estuvo de rehén también así como el coronel Marco Miyashiro y Francisco Tudela estos tres últimos fueron los primeros en ser reconocidos y a quienes se les otorgó una medalla por parte del Parlamento Nacional continúa entonces esta ceremonia que se desarrolla en el hemiciclo Raúl Porras Barra Mechea es la esposa del coronel Jorge Villacorta Mesa se recuerda una estrategia militar que duró aproximadamente cuatro meses en una réplica de la residencia del embajador construida para el entrenamiento de las fuerzas especiales que la recuperaron durante una crisis que se prolongó desde diciembre de 1996 hasta abril de 1997 seguidamente palabras del señor viceminante de retiro Luis Alejandro Gianpietri Rojas Buenas tardes señor presidente del Congreso señor vicepresidente del Congreso señores congresistas querido amigo y compañero de infortunio hasta hoy hoy día cambió la historia para nosotros quiero saludar la presencia de los más generales de la Fuerza Armada y de mis viejos compañeros de infortunio hasta hoy y de mis vieces compañeros de infortunio hasta hoy ellos que nos ayudan creo que ya hoy tenemos ya no un ojo que llora, sino tenemos un monumento real en donde los peruanos pueden rendir homenaje a los bravos comandos que nos sacaron de la embajada. Para mí es siempre doloroso hablar sobre este tema, siempre. Porque hemos perdido mucho y todavía nos siguen echando sal a la herida. Han soltado a un miserable y han pedido que pague 10 mil soles de caución, cuando el Perú perdió 30 mil millones de dólares por la subversión. Y hay presos como mi amigo, y no tengo temor a decirlo a Alex Curi, que le cobran 700 mil soles. No hay ninguna proporción, no hay ninguna justicia. Creo que inclusive ha habido alguna señora congresista que nos ha maltratado a Pancho Tudela y a mí, el otro día en la televisión, hablando feo de nosotros. Yo le digo a la señora, con todo el respeto, que yo le digo a ella, señora congresista, y yo soy un señor viceadmirante, y Pancho Tudela ha sido vicepresidente del Perú, y no toleramos ese ninguneo que nos ha hecho. Creo que han pasado 21 años, pero no es todo lo que se ha hecho hasta ahora. Quiero agradecer a Luciana León, que inició el año pasado el proceso, y que con mucha inteligencia y mucho valor y mucho coraje, ha seguido Javier Velázquez Criquén. que ha puesto en juego su prestigio para apoyar a las Fuerzas Armadas. Quiero también agradecer a Pedro Blachea, que ha tenido el valor de defender a aquellos que estuvieron con nosotros en otro operativo hace 32 años, como el comandante y hoy almirante Teino. Lo vi temprano, no sé si estará por acá, pero este es curioso. Este hombre era teniente segundo, cuando inició el operativo, y se retiró de la Marina como contralmirante. Y toda su carrera, toda su carrera, se la pasó enjuiciado. Y aún sigue enjuiciado. Hay 33 marinos que están enjuiciados y todavía están dando la vuelta por ahí, con sus bienes embargados, con restricciones para salir del país, y con otras medidas de caución que no las han tenido los terroristas. Gracias al gobierno del doctor Paniagua, a García Sayán, y a otras personas más, se les cambió la sentencia a cadena perpetua, que los señores jueces que están acá presentes estuvieron también presos con nosotros. Conocen bien, inclusive dice el presidente del Poder Judicial que él fue juez sin rostro, y efectivamente fue juez sin rostro, porque el 90% de los jueces no fueron militares, fueron civiles, porque a los jueces los mataban, amenazaban a sus familias, secuestraban a sus hijos, y así eran... Bien, escuchamos las palabras de Almirante Retiro, Juan Luis Llampietri, quien al inicio de su alocución, evidentemente conmovido, señaló que es una pena siempre dolorosa hablar sobre este tema, y además hizo una reflexión respecto a una situación actual, señalando que han soltado Don Miserable, en clara referencia al senderista Osmán Morote, a quien se le dictó prisión domiciliaria. Hay 33 marinos enjuiciados, es lo que señaló Luis Llampietri, exalmirante, que también estuvo de rehén en la residencia del embajador de Japón. Retornamos más adelante, Rocío.